Capítulo 7 No tengo ese tipo de lujo ya que solo soy una actriz de fondo Los otros actores de fondo y yo estamos parados sobre nuestros montones de tierra aquí en el desierto caliente a las afueras de Lancaster Sin paraguas, sin botellas de agua y sudando a través de cada una de las capas de nuestra gran depresión áspera y maloliente ropa de época Usamos esta ropa porque interpretamos a personas empobrecidas en la gran depresión para un cortometraje llamado Golden Dreams La película muestra varias viñetas de la historia de California y supuestamente se proyectará en el nuevo parque temático asociado de Disneyland, California Adventure Mamá me transmitió vertiginosamente esta información en nuestro viaje a las 4 y media de la mañana hasta aquí Pero la única parte que sonaba emocionante para mí era que había un nuevo parque temático de Disneylandia en la tienda La peor parte de todo esto es lo que tengo en los dientes Esta mañana cuando me peiné y me maquillé me hicieron dos trenzas y luego me dijeron que abriera bien la boca Hice lo que me dijo y la maquilladora derramó en mi boca una sustancia marrón parecida a un jugo Explicando lo que estaba haciendo para que mis dientes se vieran podridos La mugre se secó rápidamente y se sentía asquerosa Como me imagino que se sentiría si no me cepillera durante un mes Se ha sentido así todo el día desde entonces y lo odio No puedo evitar pasar la lengua por la suciedad porque es muy molesto y me distrae No pareces feliz de estar aquí Trata de lucir feliz Dice mamá cuando ambas entramos en el baño del remolque designado al fondo Había estado aguantando mis ganas de ir al baño durante una hora y no podía aguantar más Así que finalmente le preguntó a una persona con un walkie talkie si pudiera ir Aunque mamá me dice que podría ser etiquetada como difícil por hacerlo Lo siento, digo mientras hago mis necesidades y mamá mojo una toalla de papel con agua Me avergüenza que todavía insiste en limpiarme el trasero Hace poco traté de decirle que ahora que tengo 8 años puedo manejarlo Pero parecía que iba a llorar y dijo que tenía que hacerlo hasta que yo tuviera al menos 10 años Porque no quería marcas en mi ropa interior de Pocahontas Sé que si lo hiciera no habría marcas Pero son las lágrimas de mamá las que me preocupan más Solo deja de fruncir el ceño, ¿de acuerdo? Pregunta mamá para asegurarse de que he escuchado su petición Tus cejas están todas dobladas y parecen enojadas Vuelvo a mi montón de tierra y trato de lucir lo contrario de lo que siento Pero es difícil con el sol tan brillante No puede evitar entrecerrar los ojos ¿Dónde está el niño de aspecto triste el que señalé antes? Solo usemos a ella Le grita el director al ayudante de dirección El AD señala a varios niños Y el director niega con la cabeza hasta que el AD me señala a mí Sí, ella, el director asiente Vamos, ven conmigo Dice el AD tomándome de la mano y caminando conmigo hacia el director El director me dice que me siente en un auto antiguo Mire ligeramente a mi derecha y no hacer nada Asiento con la cabeza Después de algunas tomas dice que consiguió la toma El AD acompaña a mamá Que está esperando cerca de la mesa de astutos de fondo Dice que terminé el día porque me usaron en una toma clave Así que ya no puedo estar en segundo plano ¿Un tiro clave? Pregunta mamá claramente emocionada Sí, en realidad tengo que traer papeleo nuevo Porque técnicamente es un rol principal Mamá casi tiembla de alegría ¿Cómo pasó esto? Bueno, la niñita que contratamos no se dejaba guiar Simplemente seguía sonriendo sin importar cuántas veces le dijimos que se viera triste Pero no tu hija Tiene una gran cara triste Y se ríe ¡Suscríbete! 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 Mamá llega a casa y llama a Academy Kids de inmediato para hablar sobre mi contrato principal. Le dicen a mamá que es una gran noticia, que esto significa que estoy estableciendo una reputación como una niña que coopera y toma la dirección. Dos de los rasgos más beneficiosos de una niña actriz. Le dicen a mamá que van a buscarme trabajos de fondo que duren más tiempo. Trabajos de fondo básico, entre comillas. Estos son los tipos de trabajos que no puedes obtener cuando eres nuevo en el trabajo extra porque el director de casting de extras aún no conoce tu reputación. Mamá mira perturbada las noticias. Antecedentes básicos. Eso suena como un extra glorificado. ¿Qué pasa con los roles principales? La acaban de contratar como directora de Golden Dreams así que no puede empezar a hacer audiciones para papeles principales. Bueno, todavía no. Queremos obtener un poco más de experiencia en su haber y luego podemos revaluar. Mamá dice que está bien, pero me doy cuenta de que no le gusta esa respuesta. Vuelve a evaluar mi trasero. Dice mamá mientras cuelga el teléfono. Siempre me preocupa que la persona al otro lado de la línea aún no haya colgado cuando mamá se queja de ella, pero hasta ahora afortunadamente nunca pareció ser un problema. Mamá estuvo un poco tensa por el resto de la noche, pero a la mañana siguiente se puso un poco de buen humor cuando Academy Kids la llamó para decirle que me consiguieron un papel como intérprete principal de fondo para un próximo piloto. Ocho días de trabajo. Puede ser un extra glorificado por ahora, cariño. Me dice mamá mientras se cepilla los dientes. Pero si seguimos adelante, muy pronto serás una actriz principal de buena fe. Ella escupe en el fregadero. Creo que así es como se usa de buena fe. No estoy seguro. Fin del capítulo 7